¿Pero por qué cantan tanto? Es que cuando la iglesia canta suceden cosas grandes porque la gloria de Jesucristo se siente ahí unos reciben fuerzas y otros son sanados cuando le cantamos al dueño de esta iglesia cuando la iglesia canta suceden cosas grandes porque la gloria de Jesucristo se siente ahí unos reciben fuerzas y otros son sanados cuando le cantamos al dueño de esta iglesia cuando la iglesia canta cuando la iglesia canta suceden cosas grandes porque la gloria de Jesucristo se siente ahí unos reciben fuerzas reciben fuerzas recibenla, recibenla no estamos aquí de relleno estamos adorando al Dios del cielo cuando le cantamos cuando le cantamos al dueño de esta iglesia cuando la iglesia canta suceden cosas grandes suceden cosas grandes porque la gloria de Jesucristo se siente ahí uno reciben fuerzas y otros son sanados cuando le cantamos canta, canta al dueño de esta iglesia Mi alma te amaba Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Santo Seguro Suéltale con la manza Suéltale con la manza Alábale Iglesia en los fundadores Alábale Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria De Jesucristo Se siente ahí Uno recibe fuerza Y otros son sanados Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria De Jesucristo Se siente ahí Se siente ahí Unos reciben fuerza Y otros son sanados Y otros son sanados Amén Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Al dueño de esta iglesia Cristo se siente ahí Unos reciben fuerza Y otros son sanados Y otros son sanados Cuando le cantamos Definitivamente Definitivamente Bienaventurado Bienaventurado el pueblo Que sabe esto Bienaventurado el pueblo Que sabe lo que sabe alabar Al dueño de esta iglesia Gloria Gloria Amén A Jesús la gloria A Jesús la gloria A Jesús la gloria Se llama Jesús Se llama Jesús Su nombre es Jesús Iglesia en el Ecuador El nombre es Jesús Aleluya Alguien, alguien, alguien Que de pronto pueda decir Algo así como No sé cuántos problemas Y luchas más me esperan Y cosas que yo ignoro Pero a pesar de todo Yo tengo que seguir Si a poco o si a mucho El camino que me falte Yo seguiré adelante Hasta que un día triunfante Estaré allá junto a ti Y tengo la esperanza No es un espectáculo No, no es un show Él nos llenó el corazón De confianza Y al fin de mi carrera Veré su rostro santo Veré su rostro santo Y en jugarás brillando Y ahí estaré junto a ti Y ahí estaré junto a ti Y ahí estaré junto a ti ¡Nos vemos! Gracias.